Vamos al rinconcito, está con nosotros, este, está con nosotros el Dr. 504, el Dr. M. Cherefan, que nos tiene, a mí lo personal, este, yo como ya soy como Santo Tomás, yo soy yo, yo soy como Santo Tomás porque vivo aquí en Honduras, hasta no ver, no creer, no creer, porque aquí, yo no dudo que haya gente filantrópica, gente buena, eh, pero, ya nos ha pasado en otras ocasiones, eh, eh, que, que se ha dicho, eh, de muchas instituciones, eh, y al final sí quieren ayudar, pero detrás de ello viene otra cosa, detrás de ello viene otra cosa, y, 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 y lo que quisiéramos, el Dr. M. Cherefan, eh, obvio, si a mí me dicen, como hondureño, que hay una donación, que es de, ¿cuántos furgones? Son trece mil, trece mil furgones, no caben, trece mil furgones, ocuparíamos, llenar toda Amarateca, sí, toda Amarateca, sí, con trece mil furgones, con ayuda, para el país, para, para los hondureños más necesitados, y que el doctor diga, que se va a perder esa ayuda, porque no hay disponibilidad en el gobierno, de facilitar su llegada, eh, sacude la opinión pública, definitivamente, sacude la opinión pública, y quisiéramos doctor, claro, el doctor cinco cero cuatro, es HCH, aquí él ha hablado varias veces del tema, en el programa, pero, este, queremos saber cómo va todo esto, en qué situación está, qué realidad hay, si se ha avanzado después de la denuncia, o cómo está el trámite. Gracias, licenciado Maldonado, gracias Honduras, eh, yo estoy en casa, me siento a gusto, aquí, realmente, eh, sí ha avanzado, ha avanzado mucho, esto, desde, desde, la, la, la exposición pública, yo no me gusta la palabra denuncia, en este caso, preciso. Sí, sí, sí vale, sí vale el, porque, había que hacerlo, había que hacerlo, entonces, yo, yo quiero agradecer la, el empeño del presidente, eh, de la República, el abogado, Hernández, eh, quien, ah, inmediatamente sacudió a su gobierno, y pues se pusieron, eh, eh, en el rollo, en el rollo, se metieron en el rollo, para que eso se diera, porque realmente, iniciamos, iniciamos esto desde, eh, finales del mes de junio, ya estamos sobre siete, Ya realmente nos hemos reunido con la gente en COPECO El presidente metió a su gente Pero hay un par de cositas que todavía no hacen falta Que incomodan al cooperante Por ejemplo, la carta que tiene que salir de aquí De parte del gobierno hacia el cooperante Alguien informator te dijo que no había presupuesto para esto ¿Cómo podemos decirle a alguien Que no tenemos presupuesto para mandar una carta Cuando esa persona está facilitando 1.500 millones de dólares En ayuda humanitaria Ahora, yo quiero que el pueblo esté bien claro Esto no viene en una sola puesta El primer mes van a llegar 860 contenedores De ahí, seis meses más va a llegar el doble 1.720 contenedores cada mes Ya tenemos una estructura logística establecida en el país Para la distribución en los 298 municipios del país Ahora, el problema que tenemos El último es el del cambio de destino Porque inicialmente íbamos para Puerto Cortés Me entiendo que con la OPC y todo eso Se dificulta un tanto porque hay gastos que hacer El conde Atillo Rodolfo Marote ya está dispuesto Está dispuesto, siempre ha estado dispuesto A asumir los gastos Porque cambiarnos al puerto del sur A Enecán Nos encarece en forma increíble El proceso Ya que nosotros estamos dispuestos a asumir Con los gastos para que el pueblo hondureño Tenga esos contenedores Pues anoche, en la madrugada Mandó una carta que hicimos llegar hoy al presidente de la república En que, ahí está Donde él dice claramente Sirve la presente comunicación Vamos a leerla Vamos a leerla íntegramente Por favor, esta carta Que ha enviado el conde Atillo Rodolfo Marote El conde Atillo Rodolfo Marote Rodolfo Marote ¿Él qué nacionalidad es? Argentina Argentina ¿Y la ayuda de dónde viene? De Argentina Él es un argentino Claro, claro que sí Un empresario argentino Exactamente Que tiene alguna fundación Sí, grande Grande que se llama Acuerdo Internacional de Desarrollo Evolutivo Humano Vamos a leer esta carta Que ya le llegó al gobierno Sí Tuvo que haber llegado hoy en esta mañana Señor presidente de la república de Honduras Abogado Juan Orlando Hernández En su despacho Distinguido señor presidente Sirva la presente comunicación Primeramente para felicitarle Por su gestión Como el ejecutivo de la república de Honduras A continuación le informamos El proceso de nuestra ayuda de emergencia a Honduras De mi parte Como principal de la familia Madote Y de la De acuerdo internacional de desarrollo evolutivo humano Después Después de siete meses De incontables reuniones dirigidas Y coordinadas por el doctor Emek Cherefan Gerente de AIDE Honduras Con los personeros de los diferentes ministerios Y organizaciones gubernamentales Y sin embargo Que usted nos brindó ayuda invaluable Para que esto se lleve a cabo Sin embargo de ello La última noticia Que se entregó al doctor Cherefan Que no tiene presupuesto para enviar la carta a mi oficina Último paso pendiente para iniciar con este proceso Señor presidente La ayuda que nosotros estamos brindando a su país Sobrepasan los mil quinientos millones de dólares estadounidenses Y que recibamos como excusa Después de siete meses Que trámites que no tienen presupuesto para enviar la carta Nos parece un insulto a nuestra inteligencia Una burla al doctor Cherefan Lo que muestra una clara negativa y un boicot A su política de estado De parte de sus subalternos Para llevar a cabo esta misión de ayuda a Honduras Si le informamos señor presidente Para no seguir molestándole a usted Y evitarle inconvenientes con sus subalternos Que hemos decidido seguir en este proceso de una manera privada Pagaremos todos los impuestos y gastos concernientes Que se aplican a esta actividad Si le mencionamos que nosotros Nos reservamos el derecho de seguir el proceso jurídico Con los organismos internacionales Respecto a este impase Que es un claro delito de lesa humanidad Porque de esta manera evitaron y entorpecieron Que llegue alimento y medicina a la población de Honduras Recordemos que todo esto lo estamos realizando Bajo el artículo 28 de los derechos humanos internacionales Doctor, ¿qué pide esta organización a cambio a Honduras? Nada Por eso le digo, porque hay que ir preguntando ¿Qué pide a cambio? ¿Hay que dar algún dinero? ¿Hay que dar algún presupuesto? ¿O solo es una...? Porque no logro entender yo que si alguien va a ayudar Le digamos que... No Que no, pues No lo logro entender Y que no hay gastos para enviar una nota Sí Un número uno no es una donación Hay que aclarar No es donación Porque IDH Internacional viene a invertir en Honduras En lo que se llama la plataforma de producción agroalimentaria Eso es lo que viene No es una donación No Porque después, lógicamente hay impuestos que pagar Ahí después en el camino se podrá hacer algún arreglo con el gobierno Sobre lo que se dio los mil quinientos billones de dólares Ahora, ese dinero se dio en respuesta al decreto de emergencia nacional Yo fui con mi esposa, hablamos, ayuden a Honduras que necesitamos Cuando vimos la desesperación del señor presidente Cuando él salió a la prensa a decir que decretamos emergencia nacional Por la sequía, por el dengue y todo eso Hicimos la gestión Por eso se obtuvo esta ayuda humanitaria Ahora, realmente la emergencia pasó Estamos decretando una nueva emergencia nacional Y no hemos resuelto la anterior Cuando ya teníamos los medios para hacer ¿Qué es lo que vienen estos contenedores? Alimentos, básicamente Alimentos Son Vienen en siete meses, licenciado ¿Comida? Comida, pero enlatado Ya hay nada No vencida No vencida No, pero yo le digo O sea, una comida en óptimas condiciones Óptimas condiciones Es más No solamente eso El Ministerio de Salud Mire, Dick Yo fui a sentarme con la ministra Alba Consuelo Muy buena gente, por cierto Muy amable Me atendió Con la doctora Marta Paredes Se le mandó un libro con nueve mil ítems En que el Ministerio de Salud escogió sus medicamentos Se mandó eso a una droguería en Suiza La droguería en Ginebra Mandó de vuelta al ministerio Todo lo que iba a llegar Las fechas en que se podía llegar En barco iba a tardar 10 a 12 días O en avión 3 días Escogimos nosotros los medicamentos Alguien dijo en forma intempestiva Ya saber si no son medicamentos vencidos No, si los escogimos nosotros Entonces Lo que más se necesita Sí, lo que se necesita Yo pienso que estamos en buen camino Solo hay que limar un poquito Las perezas, cositas Y hagamos esto Para que el pueblo hondureño tenga Esa ayuda Bueno, yo sigo un poco enredado Sí, o sea, ¿por qué el gobierno le pone trabas Así es, eso es cierto A ingresar ayuda Y yo voy a buscar Ahora mismo Vamos a delegar A uno de nuestros periodistas Para que investigue la parte En el sentido de que Porque el gobierno Como institución Cuando debería ser la parte más interesada Sí, sí, pero ya el doctor dijo algo Como que Dijo que no es una donación Siempre lo hemos dicho Aunque no es una donación Que al final habrá que devolver algo ¿Verdad? Sí, en el proceso Me imagino que ellos son inversionistas Así es Son inversionistas Y después el Estado tendrá que devolver Hacer algo para Sí, exactamente Exactamente Sí, no se preocupe Que el N.E. Que como usted está hablando De la ayuda Entonces le mandaron ya su ayuda Pero ya Pero ya estamos activando todo Es rápido La planta entra en el proceso Quisiera que nos explique un poco eso Porque la gente puede decir Bueno ¿Quién no va a querer que le ayuden? Que nos manden 1.500 Contener 1.500 millones de dólares Sí, sí, así es Pero, repito Es en medicamentos y en comida Y usted dice que ya se escogió No, los medicamentos son otra cosa aparte Eso va solamente en alimentos Los medicamentos son más o menos 45 Son 3.500 millones de lempiras en medicamentos Eso ya está Y estamos listos Yo quiero decir algo En prueba de la verdad No digo que el gobierno se ha quedado de brazos cruzados No es cierto Sí, hemos tenido últimamente una reunión en COPEC ¿Con qué le afecta al gobierno ceder? ¿Queda comprometido el Estado con algo? No, 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 no hay ningún compromiso En ningún momento se ha hablado de compromiso No es dinero de lavado No, tampoco No, no, estoy diciendo Porque yo hago preguntas Desvirtuando para ir entendiendo Para ir entendiendo Porque si a mí me vienen y me dicen Todo parece muy bueno O sea, todo se ve bueno Pero ¿por qué es la oposición? Eduardo, aquí están 1.500 millones de dólares Para que usted lo reparta en Honduras Como no lo va a agarrar Y todo con carta, de manera transparente Embarcación Paga los impuestos porque ingresa los medicamentos ¿Cuál sería el problema? No, yo quiero agradecer algo Ayer, por ejemplo, se fue al sur Ahora lo mandan a otro puerto A otro puerto de NECAM Sí, bueno, porque ahí Lo que se ha dicho hasta el momento Es que la OPC en Puerto Cortés Tiene sus gastos y sus cobros Y en ese El condeno tiene ningún problema En pagarlos La verdad es que El gobierno de Honduras Aunque sea por cortesía Tenía que hacer algún gesto de elegancia Eran estos problemas Que voy a pagar la introducción Ok, pero si también hay que pagar la introducción Para hacer la ayuda Pues también el condeno está dispuesto a hacerlo Entonces, eso es Dice que se nos encarece realmente el proceso Irnos al sur Se nos encarece demasiado Tanto así que sale mucho más barato Comprar 40 camiones Que hacerlo así Porque trasladar todo esto Desde el sur Al centro de acopio que tenemos En San Pedro Sula Y después hacer la distribución En los ocho centros de acopio Que ya tenemos establecidos Es que nos sale muy, muy caro Muy caro Entonces Se prefiere mejor Que volvamos a la posición original En Puerto Cortés Y que desde ahí Nosotros pagamos los gastos Y ya Punto En forma privada Lo que quiero decir al pueblo hondureño ahí Es que no se preocupe Que esto va a llegar Esto va a llegar Esto va a llegar En forma privada De forma privada Sí Sí El Conde va a correr Con todos sus gastos Todos Y creo que el Estado Lo que vería Era facilitar todo Claro Pero no se puede La potestad del Estado Exactamente Que ingreses sin pagar impuestos Exactamente Porque le están dando todo esto Y también el que da Tiene que pagar la introducción Ey Ey Cómo Pero Pero yo creo que el Estado Debe dar su versión Porque no va a quedar mal Porque así está quedando mal Sí Así está quedando mal el Estado Como tal Sí porque estamos hablando Que Según entiendo Viene una ayuda Que después el gobierno De una u otra manera Va a retribuir Alguna forma Generando inversión Que hasta el final Va a favorecer A las familias hondureñas Que el señor Conde Atilio Rodolfo Marote Marote Ha de ser un empresario De mucho billete Sí Claro Y ha de querer invertir En algo en Honduras Claro Que se le den facilidades Claro De alguna Construcción masiva De vivienda Eso es lo que se va a hacer Son campos agroindustriales Lo que se piensa hacer Quiere invertir en la industria Y esto es la introducción La entrada a Honduras Eso era Nos hemos tardado mucho tiempo Mucho tiempo Y yo siento Yo entiendo el malestar De él Porque yo estoy entre el gobierno Y él Tengo que estar jugando Diciendo Pero no se puede rechazar Tampoco ayuda Doctor Si son para ayudarle A la clase Si aquí es lo que se necesita Es inversión justamente Licenciado Yo quiero decir una cosa Al pueblo A mí me han dicho Por ejemplo Que hay que tener cuidado Con los productores locales Disculpenme La gente Que va a beneficiarse De estas cosas Es esa gente Que tiene el fogón Apagado hace días Es esa gente Que no puede ir Al supermercado Que no va a comprar Los productos que producen Los productores locales Ah que lo masivo Que él traiga Va a afectar A los productores locales Si claro Por la comida Por la comida Que la gente Va a comer todo el latte Y después no va a querer comer papa No pero Lic Esa gente Esa gente Que va a beneficiarse De esta ayuda Es la gente Que no puede ir Al supermercado Si Esa gente Que está en tierra adentro Y que se distribuya Y no que después aparezca Vendiendo en el supermercado Así mismo Así mismo Así mismo O sea Pareciera que hubiera temor En controlar Lo masivo que es la ayuda Así es Así es Pero Yo tengo fe Que vamos a salir de eso Porque es demasiado Una ayuda de estas No la volvemos a conseguir En muchísimo tiempo Quisiera escuchar La versión del gobierno Porque si me parece Una estupidez De tener una ayuda De ser así De ser así Como plantea el doctor De ser así O sea Conocer por qué razón O que ellos expliquen Cuáles son los argumentos De por qué no quieren Recibir la ayuda No es que no quieran Recibirla No están colaborando ¿Por qué no quieren colaborar? ¿Por qué no hay una conveniencia De aceptarla? Usted ya dijo algunas Sí, sí Lo masivo que habría De productos en el país Y que afectaría a los productores No, don Eduardo Pero aquí hay una necesidad increíble Bueno No, pues sí No se da bastos Hay una miseria En muchos sectores Del territorio nacional Y yo estoy entendiendo Que esta ayuda Llegaría hasta esos lugares Así mismo Tenemos una logística De distribuciones Hecha Ya tenemos los centros De adultos Es que aquí no se necesitan Trece mil furgones Para solventar la pobreza En el país No, pero con esto No resuelve la pobreza En el país No, no Estamos de acuerdo Pero trece mil furgones Es un montón Yo sé Es una cantidad Yo creo que ni Venezuela Cuando iba a haber una invasión De la super crisis Le llegaba Le ofrecían esa cantidad ¿Ah? Sí, no, no No hubo tanto No hubo tanto Sí, no está hablando De una buena cantidad Claro Estos son inversionistas Internacionales Para ellos Mil quinientos millones De dólares Sí Se recupera Con futuras inversiones Ellos la recuperan El doctor Cherefan Debe solicitar Resolución De exoneración De impuestos A la importación En finanzas ¿Ya hizo ese trámite? Mire Yo no sé En cuántas reuniones Estaron Pero han sido Múltiples 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 Con ARSA Con SENASA Con OISA Con la aduana Con el despacho De asuntos económicos Con gobernación Que por cierto Nos atendió muy bien Al final Con tanta gente Tantas reuniones Ya no me acuerdo Cuántas Han sido múltiples reuniones Se ha avanzado Pero demasiado Lento Para una emergencia Demasiado Sí Nosotros vamos Doctor A darle seguimiento A partir de este momento En HCH Con su versión Con la versión De el señor Atilio Rodolfo Marote Que es el Un conde Sí O sea es de la realeza Sí, sí, sí Gente de Argentino Hay una ayuda Humanitaria De emergencia Propuesta Para el país Hemos venido Escuchando Su planteamiento Su grito Al cielo Que no se pierda Esta ayuda Y lo que no queremos Es que quede En el En el agite La duda De ninguno De los dos sectores Que queden despejadas Si hay una ayuda Que va a beneficiar A la mayoría De los hondureños Y que por trámite De aduanas O de impuestos Se podría perder No es lógico Lógico Ahora Si la ayuda Y si tienen alguna duda Me imagino que a esta altura Ya saben Quien es Don Atilio Rodolfo Marote ¿Verdad? Él no enviaría Una carta De esta manera Pública Oficial Bueno Es que ahí está La carta Y se la envía Directamente al propio Ciudadano Presidente de la República Del cual usted dice Hasta ahora No ha encontrado Cuando ya Usted habló con él Sí Le dio apertura La primera vez Fue en finales de junio Cuando la huelga Y todo eso Me senté con él Muy caballeroso Muy amable Muy espontáneo Así como es el presidente Me recibió De muy buena forma Y eso fue lo que más me impactó Que me incentivó A seguir Luchando para que eso llegue Y yo no me quejo Del presidente No me quejo Del presidente Es que en la carta Dice subalternos Subalternos Sí Ahí en el subalternos Bueno Los mandos intermedios Ahí se enredan Un poquito Aunque cada quien Ha intentado hacer A su manera Pero no hay Un paso decisivo Bueno Este Doctor Vamos a seguir en esto Porque la ayuda Tiene que llegar Gracias Licenciado Maldonado Vamos a publicar Esa carta En todas las redes sociales Me parece que es importante No desaprovechar La oportunidad De la ayuda Y si van a venir A invertir en el país Pues también Abrir la puerta A la inversión Claro Lo que debe de Regularse Es la manera En que se va A permitir La inversión ¿Verdad? Pero Todo tiene Acuerdos Todo tiene Propósitos Y yo pienso Que A veces mucha gente Se desmotiva Este Doctor A buscar Ayudar al país Porque se encuentra Con este tipo De situaciones Fíjate que yo tengo Un amigo Un amigo Que Vende Le ofrece A países Más barato El petróleo Más barato El petróleo ¿Cómo se llama Este país pequeño Que es chiquito Pero Está lleno En petróleo ¿Cuál? ¿Cuál? No, no, no Es un país Es una Un pequeño país Eh ¿Cómo se llama? Ya me van a escribir Si está lleno En petróleo Pues Ah No, no es Qatar Es una Es una Es un país Este Que queda ahí Que queda ahí Este No era tan importante En el mundo Hace poco Se descubrió Que es el área Precisamente De mayor productor De petróleo Y este Ha ofrecido Inclusive a Honduras Eso yo tengo conocimiento Vender más barato El petróleo Que lo venden Las transnacionales Con las cuales Honduras tiene un trato Pero Por no romper Obvio Aquí se mueve Un montón de intereses La Texaco La La Bueno Es que hay un montón Un montón Por eso les digo No se ha Aquí se podría Hay países Que ya sí lo han hecho Hay países Como República Dominicana Otros países Que sí le compran Petróleo a este país De manera directa Pero Hay acuerdos Internacionales Este Las mafias Los grupos De poder Nos permiten A veces Que la mayoría De un pueblo Se beneficie Y ahí ha estado El problema Ahí ha estado El problema Pero Repito Hay que seguir insistiendo Doctor Yo quiero decir Al pueblo hondureño Que vamos a seguir Ya conocen La actividad nuestra Vamos a seguir Haciendo la lucha Sigue haciendo la lucha Para que Honduras Salga del marazo De su desarrollo Y es la lucha Que hemos decidido hacer Y la estamos haciendo Pero con la ayuda De ustedes Bueno Doctor Hay que seguir Vamos a buscar Reacciones suyas Para seguir Para seguir Al plato Sobre este tema Gracias Bueno y a propósito Ya desde ya rato Se está trascendiendo En efecto La vocera De la Maxi Se va Ha renunciado Ha renunciado Ya a la vocería Imposible